...Morte Masivo, San Félix, Puerto Ordaz, Trans Bolívar. Ahí vamos a atender a 100.000 usuarios diarios. Ahí el problema es grave, saben ustedes, muchos años. Y vamos a resolverlo estructuralmente. Qué felicidad vamos a sentir ese día. Es una fiesta. Yo invito a una fiesta. Atención Rangel Gómez, atención compañero Héctor Rodríguez que está allá como padrino, líder también. Vamos a hacer una fiesta porque eso va a significar un cambio tremendo en la calidad de vida de todos los que trabajan y viven en San Félix. Van a Puerto Ordaz, de la clase obrera guayanesa, de nuestra guayana grande, hermosa y exequiva. Y también, atención, Estado Zulia, compañero Francisco Javier Arias Cárdenas, compañero Omar Prieto, Aloha Núñez que están allá. Yo les informé hoy temprano que estábamos listos para inaugurar el sistema de Trans Maracaibo, que va a tener servicio para 85.000 usuarios. Desde el oeste de Maracaibo al norte de San Francisco. Una revolución del transporte, es la misión de transporte. Por eso yo pido siempre ayuda, para que ustedes me ayuden a difundir todas estas cosas que vamos consolidando. Y nosotros con nuestra verdad en la esquina, en la calle, en la casa, en la fábrica, en el transporte, vayamos venciendo tanta guerra sucia, tanta guerra psicológica, tantas falsedades que se fabrican en los medios de la burguesía contra la patria venezolana. O que nos disparan desde el exterior. Tanta maldad, ¿verdad? Pero nosotros estamos protegidos, caballero. A nosotros nos protege el mismísimo Dios, el creador de la vida. Y no nos entra ni coquito. Ni coquito nos entra. No nos pican ni los zancudos, pues. ¿Verdad? Bueno, camarada. Vamos a proceder.